A quienes están en la Plaza de Bolívar, desde luego a Erwin, nuestro agradecimiento infinito, esa solidaridad es la que se necesita. Yo no sé, bueno, si alguien me regala una agenda podría consultarla, a ver si pudiera estar mañana, antes de que cierre la maratón de mensajes, vamos a ver el tema médico, si nos lo permite, pero me gustaría estar allá en ese cierre, para agradecerle a todos y cada uno de ese millón de personas que sé que van a cumplir la meta, que están enviando mensajes de libertad. Hoy fui testigo como la senadora Piedad Córdoba, con insistencia pedía por lo menos la posibilidad del regreso del cuerpo de mi amigo y alumno, Julián Ernesto Guevara. Esperamos que esas palabras y las mías propias y las de tantos colombianos tengan eco y los devuelvan. Yo asumo que debe estar en algún lugar que es estratégico para ellos y que de pronto por eso no lo han hecho. Pero ojalá lo puedan hacer. Querer es poder. Esperamos que lo vuelvan. Y lo mismo sucede en el caso del cabo Peña, el que no se ha anunciado por parte de las FARC oficialmente su muerte, pero que lo han borrado de la lista de lo que llaman canjeables y prácticamente equivale a lo mismo. Ojalá no fuera así, pero de acuerdo a lo que se ha oído, me temo, lo peor. En cuyo caso también hay que reclamar ese cadáver y el de tantos y tantos secuestrados, no sólo políticos o militares, sino todos los que están en la selva. Y al presidente Uribe, bueno, no tengo sino una cosa para pedirle de todo corazón y es el intercambio humanitario. Urgente.